3 séptimos elevado a la menos 2, siempre que tenemos una fracción con exponente negativo podemos utilizar esta propiedad que dice que primero esta fracción se invierte o sea se coloca al revés así que de lo que antes era 3 séptimos ahora al revés el 7 estaría arriba y el 3 abajo la propiedad también dice que coloquemos un paréntesis así y en el exponente poner lo mismo que está por acá pero sin el menos o sea esto mismo pero sin el menos y ya está para resolver esta expresión como hay un paréntesis grande significa que este exponente afecta al de arriba y al de abajo pero antes siempre es bueno ver si es que esta fracción se puede simplificar se puede simplificar no verdad porque por ejemplo acá el 3 lo único que tiene es tercia o sea solamente se le puede dividir entre 3 de forma exacta pero arriba no tiene tercia así que como no se puede simplificar aplicamos de frente a ver 7 al cuadrado significa que 7 vamos a multiplicar dos veces no olvides que siempre el exponente te dice cuántas veces multiplicar ahora le toca el 3 3 a la 2 allá 3 también vamos a multiplicar 2 veces que quedó arriba 7 por 7 que es 49 que quedó abajo 3 por 3 que es 9 respuesta final no olvides suscribirte tenemos que llegar a los 200 mil millones de suscriptores gracias